¡Suscríbete al canal! El jurado ha estado compuesto por un distinguido grupo de críticos de cine y perseguido por el presidente de la Asociación de la Prensa, don Fernando González Urbaneja, quienes han nominado los tres mejores trabajos interpretativos de 2010. Y las candidatas a la mejor interpretación femenina de 2010 son... Nora Novas por Pan Negro. No le hagas esperar, o llegaréis de noche al más de la abuela. Yo tengo que ir al ayuntamiento, me piden no sé qué papeles de tu padre. Ese pedazo burro de alcalde tiene los sesos de pasta de aboniato. Una sola idea fija, nunca quiere perder. Tú tenías que casarte con él, ¿no? No. Tuve un montón de pretendientes yo. Bien guapa que era. Pero desde la primera vez que vi a tu padre no hubo otro. Con él me hubiera ido al fin del mundo. Ten, pa' ti. Emma Suárez por la mosquitera. Me'n vaig. Me'n vaig a dormir. Me'n necesito. Bona nit. Belén rueda por los ojos de Julia. Bona nit. Sientas ahí. Y me estás mirando. ¿Tú qué te crees? ¿Que puedes engañarme? No. No, no puedes engañarme. Porque puedo sentir tu presencia. Y tus movimientos. Incluso puedo oirte. ¿Y si piensas? ¿Si piensas, hijo de puta? ¿Que me voy a colgar mientras me estás mirándolo ya? El premio José María Forqué a la Mejor Interpretación Femenina de 2010, dotado por la Fundación AISGE, es... Mira tú por dónde. Pues ha habido un empate. Esecuo, ¿no? El premio Esecuo a la Mejor Interpretación Femenina de 2010 es para Emma Suárez por La Mosquitera y a Nora Navas por Panegra. ¡Gracias! 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 Para ti, Andrés. Gracias, Laia, por estar ahí también. Para ti. Y personalmente se lo quería dedicar a los abuelos Paquita, Andrés y Luis por cuidar también de Luara y que yo pueda vivir este momento tan dulce. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!